¡Tú le entregaste la casa y las tierras de remedio al mayor Ataúl! ¡No viste por mi hija! Es difícil perdonar, pero más olvidar. ¿Sabes cuántas veces he tratado de olvidarte y no he podido? Esta vez nadie va a poder defender a Neas Montoya. Va a ir derechito al calabozo. Guerreras y Centauros, un amor de leyenda. Esta noche a las 9. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo! ¡Gracias!